Bueno, y el exmandatario Mauricio Funes se refirió a la declaratoria de emergencia sanitaria en el municipio de Apopa, situación similar a la vivida en mexicanos bajo la gestión de la arenera Juana Lemus de Pacas. Las alcaldías en manos de arena no están funcionando y por lo tanto los ofrecimientos que hicieron en la pasada elección, sus entonces candidatos, ahora convertidos en funcionarios municipales, no pasaron del diente al labio. Obviamente que está demostrando una ineficiente administración que no es capaz de resolver problemas para los cuales la población deposita su confianza y deposita su voto. Eso está demostrando la poca capacidad o la ineficiencia de sus funcionarios públicos.